Pero bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Assassin's Creed Valhalla Estamos en la recta final Ya lo sé, que llevo 3 o 4 vídeos diciendo que estamos en la recta final Pero es que no me dejan terminar la historia de Eibor Está aquí mi hermano Sigurd, sentado Hermano, ¿qué haces? Está al sol, está un poco triste la verdad Vamos a hablar con Randy A ver dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer Porque creo que me queda una región Y no me equivoco Hola Randy, ¿qué tal tía? A ver, enséñame ese mapa Quiero ver el mapa de las alianzas Tenemos que estar ya casi... Bueno, creo que me queda uno solo para capturar Lo tenemos todo Me falta este ¿Qué me espera en Yorkshire? Yorkshire Haldan, hijo de Ragnar, conquistador del norte, te saluda Ah, mira Decía reunirse personalmente con Eibor Matalobos El Jarl Haldan He oído tantas veces su nombre que siento como si ya lo conociera Sí Ahora mismo está enzarzado en la guerra contra los pictos de las colinas del norte Imagino que querrá tu consejo Pues nada, pues vamos para allá Si quieres reunirte con él, te estarás esperando en su campamento Aquí tienes la ubicación Me ofrezco mi lealta Pues vamos para allá Territorio oscuramentado Yorkshire Iré de inmediato La guerra del norte Ten cuidado, Eibor Yorkshire está en guerra con los pictos Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano Vale Es bueno saberlo Dadme un segundo Le voy a dar un punto de audio Porque lo escucho como bajito Lo voy a poner al 100% Vale, algo mejor Voy a hacer un banquete por el tema del bufo Seguramente le dé un cortecillo así rápido, ¿sabes? Para no ver la cinemática O bueno, creo que puedo omitirla, ¿no? Porque esto ya lo hemos visto varias veces Y a ver, yo simplemente quiero el bufo Que la cinemática esta está muy chula, ¿no? Pero bueno Hemos visto ahí la comida Vámonos Vamos para Yorkshire No perdamos tiempo Que quiero finiquitar la historia de Eibor A ponerme con la exploración Ah, mira, lo tenemos aquí Pues vamos para allá Señales de lucha Bueno, pues he hecho teleport aquí Ah, vale Ya me acuerdo de esta zona, ¿eh? Por cierto, han metido parche Y han corregido un montón de bugs y errores Bueno, está bien, ¿no? Que vayan corrigiendo y eso ¿Qué está pasando aquí? Ah, mira, ya los veo Están ahí Soy yo Soy Eibor Ayudad a los heridos Quiero el nombre de todos Nadie se queda atrás Uy, qué zona más chula, ¿eh? Hola, Far Esta cara sí que me suena de antes Faravid Faravid Te conocí en York En la fiesta de Yul La masacre de Yul La recuerdo ¿Qué te trae por aquí? Me ha convocado el Jarl Halfdan Está aquí Lo estaba, pero los pictos fueron brutales Nos separamos Uy, se escucha ahí rugidos, ¿eh? Otro ataque desde las colinas No, ve ¿Cómo que formación circula? Y dudo mucho que se alegren de verme Toma, headshot Uh, 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 uh No tengo flechas Pero Tengo el truco del almendro Eh, ¿qué pasa? Eibor 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 Pero sube, chico Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te caes, ¿eh? Oye, que sois 30 contra 3 o 4 No los veo A los enemigos No me tires arena, hombre Que me entran los ojos Y me haces daño Uy, este es poderoso, ¿eh? ¡Muere! ¡Muere! ¡Guau! Toma Te tiro la espada ¿Atacas? Ah, no De piso Maldita arena, ¿eh? Muere, hombre Muere, hombre ¿Hay alguien más? Hostia, creo que sí Hay gente allí Mira, mira Con el aimbot No tengo flechas No tengo flechas ¿Estás herido? ¿Qué va a estar herido? Ah, pues sí está herido Sí, sí Uy, ¿qué pasa? Más gente, ¿eh? ¿En serio? Me estáis tocando la moral ya, ¿eh? Brindaremos con Odín De cualquier forma ¡Victoria! Mira qué espadote tiene El Farbit Farabit No Farbit Por Ragnar Por Ragnar Qué épica la entrada de este hombre, ¿no? Por Faltan ¡Qué guay! Creo que me debes la vida, amigo mío Otra vez Halfdan, hijo de Ragnar Nos encontramos en los albores de la batalla No te conozco Eres la nueva mascota de Farabit Oye, un respeto, ¿no? Soy Eivor del clan del cuervo Eivor, sí Allí por Mercia Urguías con mis hermanos Ibar y Uba Y Fidi En Anglia Oriental Sí, sí Sí, señor Dudo que temas semejante cosa a menudo Has respondido a mi llamada Pero, como verás, llegas tarde Mis hombres están agotados Exhaustos por el combate Sedientos Farabit Que tus hombres preparen piras para los muertos Ahora mismo, Millar Ah, eso es Jarl El Farabit ¿Qué, tío? Búscame luego Uy Algo oculta, ¿eh? ¡A Don Caster, pues! ¡A celebrar la victoria! El hijo mayor de Ragnar Lodbroko, eso dice ¿Qué te parece? Es un hombre como el resto Se da un aire heroico La primera impresión es potente Justo lo que pretende Bienvenido a Yorkshire, amigo Bien hallado, Farabit Confiaba en que tu Jarl fuera igual de cordial Pero tendré que ganarme su confianza ¿Por eso has venido aquí? ¿Para ganarte la confianza de Halfdan Y sentarte a su mesa? Tengo mi propia mesa Solo pretendo crear lazos de amistad Entre los nuevos señores de Inglaterra ¿Entre los que te encontrarás tú, supongo? Busco un aliado No un amo Pues solo hay un señor de Northumbria A máximas de Halfdan Pues nada Oye Dime que hay paja ahí abajo No hay paja pero hay agua 440 metros No sé si tengo teleport allí Tengo teleport al muelle Pero vamos a ir a pata, ¿vale? ¿Qué haces con el cedal? Guarda eso, anda Pues nada Vamos para allá Dicen que hace frío aquí en esta zona Los gigantes romanos se superaron Levantando esa fortaleza Qué guay Qué chulada ¿Dónde concede audiencia el Jarl Halfdan? Don Castor Tengo que subir arriba Bájate tú, Eivor ¿Muera? ¿De qué me suena Moira? Monja Pensaba que os vestíais como gansos Nada más lejos Soy Moira de Wicke La herbolaria de Halfdan Juraría que te he visto en algún sitio Y hago lo que puedo Por darle auxilio y esperanza Lo he visto luchar Y parecía tener buena salud Gracias en parte a mis tónicos calmantes ¿Me disculpas? ¿Podemos hablar con él o qué? Los aplastaremos en primavera No antes Ese es el plan Pero mi gente está sufriendo ¿Tu gente? Esta guerra debe terminar Es mi principal preocupación Hay que atacar Cuando lo diga yo El martillo de Halfdan protege esta tierra Díselo a mi pueblo Rey Rishi Como lo dese Sí, sí No podemos llevarle la contraria a este hombre ¿Eh? ¿Qué? Joder, tío Acércate Y nos hemos visto Hablan, hijo de Ragnar Nos hemos visto hace un rato Sí, señor Sí, señor Exactamente Qué necedad La plata nunca salió de las manos del rey Rishi Intento no lamentar las decisiones tomadas en tiempo de guerra Yo también Dudar de uno mismo entorpece el camino hacia la victoria No lamento haber enviado a Farabida a encargarse de los Pictos A pesar de que Eivor salvase el día Eivor y yo los abatimos ya al Halfdan Para que pudieses apuñalar a unos cuantos cadáveres y atribuirte una gloriosa victoria Tiene malos humos, ¿eh? Este hombre El Halfdan Viejo amigo Tus bufonadas son certeras Como la lanza de Odín No estaría aquí sin tu martillo, Granjar Acepta esto Tu parte del botín que hemos ganado hoy Una auténtica belleza Franca, diría yo Una copa de plata ¿Qué te parece, Eivor? Bueno Una obra exquisita Digna de los labios de un rey O de aquel que los pone Nos ha salido sabio, Farabit Sí Es que he estudiado Con permiso, señor He de regresar al campamento de destino Y no está cerca Será falso, cazador de gloria sonriente Señor, en el comunicado decías No es momento ni lugar Baila, canta y bebe sin miedo Te veré después en lo alto de esta torre de piedra Cuanto secretismo Y desgranaré una historia de amistad Y traición A ver Pues me interesa Vieja como el propio mundo Enséñame, enséñame Bueno, enséñame Soy todo oídos Y se va Voy a seguirlo Porque quiere hablar en privado Algo está tramando Bueno, tramando no Sino ocultando Uy, los dados La suerte me rebosa por los poros Solo el destino evitará que gane Hace tiempo que no juego a los dados, eh Pero vamos a jugar ya En serio Venga, va ¿Por qué no? Cara Ole Sí señor A ver si lo podemos hacer rápido Para no entretenerme mucho Voy a coger dos escudos Voy a jugar a la defensiva un poco Vaya Vaya Qué cabrón, eh Bueno, te paro dos flechas Necesito parar otra flecha más Te voy a robar cartas Porque él no me roba Va a conseguir Una, dos, tres, cuatro, cinco cartas Te voy a meter Una flecha Ya que tienes Armadura Y me paras las hachas Vale A ver qué sale Flecha Vale Si sale Ah no Pues nada Y le robo una carta Le quito dos de vida Paro dos flechas Y como dos Vale Por igual Y le robo la carta Pasa de tirada Venga va Escudo y flecha Y dos cartas Gana él Voy a coger el casco Para parar un hacha Por si pone un hacha Me robo una carta A él ahora Tengo que robarle cartas Tengo que jugar Sin cartas Creo que voy a comer Uno de daño O no No, no, no Él me roba a mí Una carta Pero yo le robo otra Una por otra Así que bueno Ninguno de los dos Come daño Vale Fase para mí Vamos a ir Full flechas ¿Qué poderes tenía? Que duplica las hachas Le quito Vale Tengo que ir a hachas Entonces Y salud por bloqueo Está esperando que yo Mueva Dados El maldito Come uno de daño Espérate A lo mejor le quito Los cascos ¿No? ¿Pero para qué? Me robo una carta Eso sí Vale Vamos a tirar así Más tres dados ¿Será? Tiene el poder De los dados Abundancia de Freya Pues ojo Cuidado con eso Pase de tirada Ahora le toca a él Dos escudos Voy a ir Voy a ir Full cartas A ver si puedo conseguir Las cartas Podría haber puesto La flecha Bueno No que me la para Vale vale He hecho bien Me robo una carta A él ahora Le robo yo otra Una por otra Así que Voy a comer Dos de daño No No quiero seleccionar Favor ninguno Así que bueno Pues Agrega Tres dados Bueno En verdad Está bien Que él gaste Su poder Bueno Hemos comido Dos de daño Tampoco No es nada Descabellado Me robo una carta Y yo le robo una carta Así que Una por otra Vale Fase de tirada Para mí Ahora me toca a mí Tenemos ¿Cuántos De estos de poder Tenemos? Porque a lo mejor Voy full Full daño O puedo aguantar Una ronda más ¿Me pueden salir Hachas Por favor? Esto 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 es lo que quiero Voy a poner un escudo Para parar una flecha Los hachas Por favor Vale Pues se la va a comer Con patatas Porque Le voy a meter Diez Me para una flecha Un hacha Ahí va Vale Y yo como Uno Tres de daño Como Estamos igual Vale Me toca a mí Prioridad Cuatro Necesito seis De poder Tenemos que aguantar Una ronda más Hay que jugar Con el poder Como sea Porque mira Él Él también está Tirando Dados Con Le voy a robar Cartas Para que no saque Lo de los dados Tío Ha sacado dos manos Está un poco amañado Eso Pero bueno Me roba tres Y yo le robo tres Así que bueno Uno de salud Por bloqueo No No me interesa Gastar poder Él tampoco Gasta poder Tiene bastantes cartas Así que Ojo Cuidado Vale Tengo seis cartas No creo Las cartas Son esto Aquí Pues creo que Vamos a ir Full daño A ver si me lo puedo Cargar ya De una Él también va a ir Full daño Pero tiro yo primero No A ver si puedo sacar Hachas Me voy a arriesgar Pase de favor Creo que me lo cargo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me lo cargo Esto acabará pronto Si si Bueno Ni tan mal Venga hasta luego Feliz navidad Bueno vamos a hablar con Halfdan Hijo de Ragnar ¿Dónde estás ¿Dónde está este hombre? Arriba del todo Tú no eres Bueno pues ha estado chula la partida La verdad es que me ha gustado Hablamos o que tío Gracias Te mostraré algo maravilloso La habitación más chula tienes tío A ver enséñame ¿Has visto a Igor? Ah vale Las vistas Joder Ya ves Esto Todo esto conquistamos Él y yo Bien Juntos Has vencido en infinidad de batallas Por toda Inglaterra No estaba solo Bjorn costado de hierro Ah Bjorn Costado de hierro Sigurd serpiente en el ojo Grandes guerreros Mis hermanos Bueno es el oro Y más aún la batalla Mas la gloria jamás perece Vive eternamente en el salón de los héroes Juntos hemos conquistado Con mis amigos Con mi clan Con Farabit más que nadie Una espada no es un ejército Eivor Incluso los héroes necesitan amigos Eso jamás lo he olvidado Jamás ¿Aún queda sitio entre aquellos A quienes ya más amigos? ¿Qué significa la amistad para ti Eivor? La amistad es sagrada Tan solo es una palabra Le estás dando muchas vueltas Le estás dando muchas vueltas La amistad es sagrada Es más que una palabra Es un vínculo solemne Una cadena irrompible Hablas como las volvas Es una especie de magia Das más vueltas Que una anguila en una cesta ¿Qué bicho te ha picado? Es verdad Está un poco raro este hombre Hay algo que le atormenta ¿Quién? 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 Farabit Parece un hombre bueno y leal Ah Farabit Oh eh Igual que un cielo despejado Parece cálido en invierno Pero se rumorea Que pretende traicionarme Ah mismo ¿Tienes pruebas de su traición? Todavía no Y ahí es donde entras tú Demuéstramelo Averigua si Farabit Me está siendo desleal Luego Hablaremos de juramentos Vale Pues me toca fase de investigación Dame alguna indicación ¿Eso qué es? Mira Un cuerno Es de un unicornio de mar Filtro mi hidromiel y mi vino con él Conozco esas bestias Nadan bajo el hielo Allende a los confines del mundo Y sus cuernos protegen contra la ponzoña ¿Crees que Farabit quiere envenenarte? Ya lo ha intentado Incontables veces Y siempre ha fracasado Tú no me crees Pero lo conozco Sus obsequios de vino Su sonrisa Su envidia Sus conspiraciones ¿Tú crees? Averigua la verdad Revela Destapa su traición ¿Por qué me confías esta tarea? Por York Les paraste los pies a Audun Y a su atajo de ratas Si es verdad Sé que podrás volver a hacerlo Como una espada El honor tiene dos filos Te ayudaré Farabit se ha marchado del banquete Y se dirige a su campamento Río Arriba Únete a su grupo E investiga ¿Y si no descubro nada? ¿Y si es un hombre bueno y leal? Claro En ese caso Todavía mejor De acuerdo Averiguaré lo que pueda Y regresaré Amigo mío Ya decía yo que ocultaba algo este hombre Está atormentado por eso Quieren destronarlo Seguro Estás súper convencido De que oculta algo Dos puntos de habilidad A ver que se actualicen las misiones El honor tiene dos filos Vale ¿Dónde está la misión? A mil y pico metros Madre del amor hermoso Ah mira dónde está Pero ahí no tengo yo para ir Lo que voy a hacer es pegar un salto a York Y vamos Zapata Vale ya estoy en York No Aybor por Dios Siempre igual tío No Ahora no subas Lo que quiero es que bajes Para huevo Suéltate Mira dónde está la paja ¿La ves? Ahí es donde tenías que saltar Pero bueno Ok ¿Puedes saltar al agua o qué? Ay de verdad Aybor Pues nada Vamos para la misión Seguramente le dé un cortecillo Y nos vemos allí ¿Vale? Para que no sea tan tedioso el camino Vale estoy cerca De la misión Uno de la misión De la zona de investigación Para Farabit Bueno zona de investigación Es que yo también a veces Me explico como el culo Que estamos aquí En el campamento de Farabit Exactamente Lo que ha dicho Aido Hola buenas tardes Vamos a escuchar que dicen Ya estás ladrando Porque nos arrastramos Por las sobras de Haltan Como perros Bueno buenas tardes Farabit Eivor amigo mío ¿Qué opinas de la hospitalidad De Don Caster? Elige bien a quien llamas amigo Farabit Este es el cuervo Que acude volando En cuanto Halfdan silba Halfdan y yo hemos hablado ¿Y qué? Esta es nuestra batalla La gloria nos aguarda Vete cuervo Ulf Dame un cuchillo Farabit Voy a capar A este cachorro Sí por favor Lárgate Ulf Los gañanes siempre se creen señores ¿Ha sido generoso Halfdan? Bueno ¿Tienes lo que buscabas? Sí Si te ayudo a luchar Contra los pictos Halfdan me considerará Su amigo Así que tú mandas Farabit Los pictos saquearon El oro y la plata De ese monasterio Los sajones Construyen más iglesias Que graneros Y las llenan de monjes Los monasterios son tentadores Y no solo para nosotros Rastreamos a unos pictos Que se dirigían al norte El oro está bien Pero nuestro tesoro es vencer ¿Qué hacemos? Abrirles las entrañas Con mi cuchillo Estoy listo para luchar Acabemos con ellos Vámonos Halfdan no te envía Para que luches En una escaramuza Que podríamos ganar Con la mitad de hombres ¿Qué haces aquí? Investigarte Halfdan duda de ti Soy sincero y se lo digo ¿Dudas de mí? Vengo a luchar Vamos a ser sinceros Así tal En realidad Halfdan pone en duda Tu lealtad Teme que no luches por él ¿Qué duda de mi lealtad? He batallado por Halfdan Matado por Halfdan Sangrado por Halfdan ¿Y duda de mí? No he visto nada Que me haga desconfiar de ti Pero Halfdan Parece un hombre cauto ¿Cauto? Siempre ha sido receloso Pero el miedo Ya lo ha calado Hasta los huesos Así veo su reacción También ¿Sabes? Por eso le he dicho eso Hostia Ulf Tío Qué mal me estás cayendo Mira que me ha gustado Tu personaje Pero Justo ahí Tú delante Te cubrimos las espaldas ¿Os puedo asesinar así tal cual? Como hagáis ruido estamos muertos ¿Sabes? Esos pictos escurridizos Son unos maestros De las emboscadas Ya los veo ya Lo que pasa que ellos no saben Que yo también soy maestro De las emboscadas Salta, salta Aivor Salta, salta Aivor Quieto, quieto Dejadmelos a mí Yo los limpio Voy a por este Que va corriendo para allá Oye Oye Pero bueno No tengo flechas No sé qué me pasa hoy con las flechas Cuidado Cuidado Te caes Te haces daño Te pillé Guay Voy, voy Sí Aquí Está agachado ¿Podéis? Oye Tienes un montón de NPCs Para pegarle Viene a mí a pegarme ¿Sabes? Vaya huevos ¿Dónde vamos? Escolta a Farabid Y a sus hombres Sí, sí Pero ¿Hacia dónde? Hay una tablilla aquí Cerca Esta cueva es un pasaje Los Pictos la usan Para atravesar la montaña Perfecto Entra en la cueva Y síguelos Nosotros les cortaremos La salida Y atraparemos A los que intenten huir Vale Me parece bien Podemos usar la capa Con menos Así de guaysa ¿Sabes? Estoy mirando la entrada Oye, qué chula La cueva esta Rara ¿Y no puedo subir Por el árbol? Es que Me da las Ahí va Me daba la sensación De que estaba puesto Para eso No Pensaba que Me caería No sé dónde voy La verdad Y estoy sin flechas Así que GG No No Eibor Tío Sube aquí No A ver Más o menos El camino está Más o menos Intuitivo Más o menos ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Cómo que ahora? No Dónde No No Perdiendo el tiempo Al otro lado El muro Anda Deja de quejarte Pronto estaremos Con nuestros compañeros Y comeremos Como reyes Te lo digo yo Perdemos el tiempo los pictos marcharán este invierno con la ayuda de un aliado desconocido no está bien saberlo con un aliado desconocido huele mal esto la verdad que chulo el parkour la verdad hola que tal el campamento picto está en standwich eso está al norte su caudillo estará allí daneses no permitáis que lleguen a standwich nos han visto mata a los exploradores y otra vez sin flechas hay tirolina hay tirolina he llamado a mi caballo para ir más rápido pero pero estoy viendo la tirolina caballo mátalo por dios saqueadores pictos al sur del mur esto no me gusta ese era el último reagrupémonos en standwich para planear el siguiente paso yo voy en caballo soy más chulo que nadie pues nada ¿de dónde vais? ah vale que hay que ir con ellos mira como corren que graciosos esto es así en serio ¿qué pasa? Odín Odín le comen los lobos ¿no? mira la saqueta disparando allí a los lobos no suelen saquear en invierno sin sus exploradores no sabrán que estamos aquí los avispones nos han traído hasta su nido ahí hay varios caudillos parece un campamento de avanzada ¿de veras se atreverán a atacar en invierno? Halfdan cree que no y los pictos pueden aprovecharse de eso averigüémoslo encuentra y mata el caudillo el picto vale bueno gente lo vamos a dejar aquí porque si no el capítulo ya se nos va de las manos así que lo dicho te veo en el siguiente capítulo un abrazo ¡Gracias!